De acuerdo a lo programado vía convenio de colaboración entre el gobierno del municipio de Querétaro y el gobierno del estado de la construcción de una subcomandancia de seguridad pública en la zona de la Colonia Menchaca con una cobertura para los municipios de Querétaro y del Marqués, la Secretaría de Seguridad Ciudadana concluyó la preparación de los elementos policíacos y las patrullas que se destinarían a efectuar rondines de vigilancia, operativos disuasivos y operativos de reacción, solo es cuestión de definir junto con el municipio cuando se iniciará las operaciones de la subcomandancia. Así lo dio a conocer Juan Marcos Granados Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien agregó que también se establecerá un centro de comunicación y comando que a su vez estará conectado con el CQ estatal a través de una serie de videocámaras de vigilancia en tiempo real la conexión del taller jefe policíaco que se reportarán las incidencias o ilícitos y con ellos una actuación inmediata de los elementos policíacos municipales y estatales y que en el caso de la policía estatal también tendrá una cobertura en zonas de incidencias en el municipio del Marqués, en las comunidades de San Vicente Ferrer y de Amazcala. Nosotros ya nos coordinamos con el secretario Ferrusca diciéndole que vamos a tener una presencia activa, fija de elementos que están en la zona, estoy hablando de San José del Alto hasta Peñuelas y que vamos a estar haciendo base en este centro. La intención es de que tengamos un centro de comunicación, de monitoreo, de reporte para que de ahí hagamos todos los recorridos de manera coordinada en estas zonas que son complicadas, estoy hablando desde Peñuelas, Las Menchacas hasta San José del Alto y las colonias aledañas como es las Margaritas y hasta lo que es, a nosotros nos corresponde subir hasta el Marqués, hasta San Vicente Ferrer y la zona de Amazcala. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ Alejandro Cervantes.